Unidos en oración para hoy, lunes de resurrección, el 28 de marzo del año 2016. Oh Jesús amado, en este lunes, el día primero después de tu resurrección, el día en que recordamos ese milagro, ese poder, esa resurrección que tú, Señor, nos muestras a través de ella tu poder, tu amor, tu entrega, tu perdón, tu deseo de que nosotros no seamos condenados, no vivamos en tinieblas, no seamos dominados por el pecado, sino que tengamos la libertad de los hijos y las hijas de Dios. En esta tarde de lunes, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir como hijos de la luz, que nosotros, Señor, vivamos de acuerdo a la promesa de la resurrección y la vida eterna. Queremos vivir victoriosos, queremos vivir en fe, en la esperanza de que tú moriste, y que el tercer día resucitaste, y así cuando nosotros también tengamos que descansar, un día nos levantaremos al son de la trompeta, al son de la voz, para reunirnos contigo, con el Padre y el Espíritu Santo, con los santos y santas de Dios, y con todos aquellos que nos han precedido con el signo de la fe. Haznos, Señor, que tengamos el compromiso y la entrega de cada día caminar por fe, no en miedo, no en temor, sino en la libertad de los hijos de Dios. Dios, te entregamos esta semana, te damos gracias por este día, y sobre todo te damos gracias por la salvación que nos has alcanzado, por medio del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.